Hola gente de YouTube, regresé pero en otro video porque ya vi que estaba largo y dije no, no mandes, no voy a hacer un video tan puto largo Oye, por fin se está haciendo largo, vamos a hablar con la niña Esto, I'm making, ah, estoy haciendo un collar con conchas En los viejos tiempos, sirenas, las sirenas siempre, este, o las señoritas siempre portaban esos collares Este, supone que, ah, supone que sirven para un buen viaje Ve esto Es un amuleto que servirá, este, para encontrarnos mutuamente si llegamos a separarnos Los tres siempre estaremos juntos No pierdas el tiempo holgazaneando, ja, solo estoy bromeando Vamos a ver qué es lo que te falta Un hongo, dos cocos, tres peces ¿Cuánto contigo? Aquí no hay dos peces Esta pinche zona toda estéril, güey, no hay peces, no hay nada O los cocos, ¿cómo agarro los cocos entonces, güey? O sea, le pego a la puta palmera, tío, ¿o qué pedo? O tendría que haber cocos de huevo de cierta categoría Porque están cayendo cocos Ah, ah, ok Desde todos los cocos que van a caer, hay unos que sí puedo agarrar Va, 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 eso, eso es información que cuenta Pero dónde chingaba sacó los peces Igual en el lugar donde estaba con Watt, a ver, voy a ver esto Interesante el lugar Ahí también podré conseguir agua que se bebe, ¿no? Pero bueno, ya la tengo Este güey le está bajando a la morra, güey Está mamado, güey Es el güey carita Yo veo que si fuera él Yo estaría con cara de Vale, verga Si ando chingado se sacó los Putos peces ¿Aquí? ¿Hay peces? ¿Hay peces? ¿O necesito una caña de pescar a huevo? ¿Están aquí o qué pedo? No le encuentro sentido Que estén en un barril Bueno, igual sí, pero Oh, ok, ok, ok Esperaba ver pecesotes No pesquitos Pero bueno Entonces sí hay peces Les agarra con la mano, eh Ahora sí, campeón de la pesca Y me falta un hongo No hay chingado que está melimentado hongo Que sabe Pescadito, pescadito, pescadito Podría andar como Enrique, ¿no? Pescadito, pescadito, pescadito ¿Dónde está la chingadera, pescadito? Ay, el pescadito No, eso me va a recordar a otro güey A ver, guaca Así es, hongos No alucinógenos Alucinógenos En la carrera No Tengo los pinches cocos Me faltan Me faltan pescados Y, este, ¿cómo se llama esto? El otro hongo No veo esos pinches hongos Por ningún lado Vamos a ver qué pedo Igual ahí está el pescadito Yo de pendejo no lo estoy viendo Pescadito, pescadito Ya, basta O acá En esa como que saliente de tierra Que hay ahí abajito ¿Y como que me tiro? Ah, no, pues por aquí pasé en la carrera Qué poca madre ¿Dónde está el mentado hongo? ¿Cuándo me empiezo a romper la madre con otros güeyes? A ver, díganme Vamos por el mentado hongo No está pasando eso Bueno, mientras busco el hongo Bueno, no mientras busco el hongo Voy a ver si encuentro un pescado Eh, pescadito, pescadito, pescadito Me encontré dos Del otro lado Supondré Que aquí tiene que haber uno No veo ni madre Pero supondré O sea, es una estrella de madre Ah, no hay pescados, güey Tú cabrón, ayuda ¿Le quieres bajar la chava a tu amigo Y todavía te atreves a holgazanear? Como la chava me dijo que no hiciera ¿Será? ¿Será? No, me viene mal Son unos putos pescados, güey Ah, ja, ja, ja Encontré un hongo en la cueva de allí ¿Dónde más? No he buscado A ver, pensemos Así chido, chido Pensemos Ok, no hay nada que me interese Ni que me interesase Porque el puto hongo Lo encontré acá Bueno, acá abajo Ahí no hay hongo Falta que esté ahí Por donde está el Ay, cabrón Y me espanté No está este cabrón, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, es de la cosa del papu Papu Es solo una broma Debería estar listo a tu cara ¿Quieres otra carrera? Chinga, su madre Otra carrera Porque sé que puedo ganarte Vamos a darle El niño se corta el camino Y yo subo a la escalera Para agarrar la tirolesa Que igual ya no es tan buena idea No, idiota Ah, que no debo mover nada ¿Y qué es lo que hago? Muevo cosas Nuevo cosas Bueno, servirá también Para ver el escenario Y ver donde Mentada madre Está este hongo Que quiero ver Ok Está medio complicado brincar Se los juro y prometo Chinga a tu madre, cabrón Chinga a tu madre No, no, no No me ganas No me ganas, culero No me ganas Chécate, chécate Chécate, chécate No me ganas Sí Uno, dos Piedra bonita Gané Pero ¿y el puto hongo dónde está? Aquí no veo que haya hongo No hay ni un solo puto hongo aquí Tiene que estar en un lugar así Bien escondido yo creo Vamos a echarle bien el ojo a todo Porque aquí ya saqué un hongo Y ya no hay hongo Por ende A ver Un hongo, un pescado, cuento contigo Creo que si me doy la vuelta porque no mami Suponiendo que vi el hongo Suponiendo que vi el hongo No lo creo ¿Dónde estaría? ¿En la cueva? Entré una vez pero todavía no estaba recolectando las cosas Entonces igual Es el mentadongo Un hongo 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 ¿Qué pasó Zora? Son Zora Ah, su crush Zora y Kyrie Sí, está bien crochetado el niño Lo hicieron de De pequeños Ay, sus chapitas Creo que a la niña le quedó con más detalle Y tú como que le echaste más o menos ganas Ahora lo quieres emparejar ¿No, culero? Ah, mira Sí, está bien crochetado ¿Quién está ahí? Vine a ver la puerta de este mundo ¿Ah? Este mundo está conectado ¿De qué estás hablando? Hundido en la oscuridad Pronto será completamente eclipsado Pronto será encapsulado Quien quiera que seas, deja de asustarme con esto ¿De dónde vienes? Tú no sabes todavía Qué está detrás de la puerta Entonces, tú eres de otro mundo Hay mucho que aprender Tú entiendes tan poco Tú entiendes muy poco Tú entiendes muy poco Pues ya lo verán Voy a ir y aprender muchas cosas Un esfuerzo fútil Un esfuerzo fútil El que no sabe nada, no entiende nada El que no sabe nada, no entiende nada Que intenso Bueno, ya tenemos El último hongo No suelta un pez Tiene que estar aquí a huevo Yo digo que a huevo A ver lo que vi por allá Allá vi pez Ahora más pez por acá Pero aquí hasta la chingada No, aquí ya hay muro invisible Creo que lo veo Ven acá, escurridizo Ven acá Casi te tengo Bien hecho Tenemos todo, vámonos Qué desmadre Yo creo que las batallas Son más fáciles que resolver cosas En cualquier caso Vámonos de aquí Unta el Unta mi crush Unta mi crush Kairi Se llama No, sin la n, ¿verdad? Kairi Gracias, Sora Encontraste todo Este I found So Encontré algo también Ahí está Algo para ti Una super poción ¿Cansado? ¿Quieres dejarlo así? Ya, a la verga Ok, mañana será el gran día ¿Deberíamos descansar? Sabes, Riku ha cambiado ¿Qué crees? Bueno Bien ¿Estás bien? Sora Tomamos la balsa y vayámonos Solamente los dos Bromeo ¿Qué se te metió? ¿Qué se te metió? Tú eres la que ha cambiado, Kairi Tal vez Ahora es más coqueta Tal vez Sabes Estaba un poco asustada al principio Pero ahora estoy lista No importa a dónde vaya O lo que sea O lo que vea Yo sé que puedo, este, regresar aquí ¿Verdad? Sí, claro Eso es bueno Sora Nunca cambies No puedo esperar Para zarpar Será genial Donald Ah Donald Lo siento, pero Ay, no va a salir la voz Lo siento, pero Tuve que salir sin avisar No estoy seguro ¿Por qué? Pero las estrellas han estado Cayendo una por una Y creo que un gran desastre Se avecina Ah, ya no puedo leer lo otro Hay algo con una llave La llave de nuestra supervivencia Sí, necesito que tú y, este Goofy lo encuentren Necesito La llave O estaremos perdidos Vayan al pueblo de la travesía Y encuentren a León Posdata ¿Pueden disculparse Conmigo y por mí? Mickey Oh, Dios ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que debemos creer en el rey Gorge Espero que lo esté bien Su majestad No se preocupe Nosotros Encontraremos Al rey Y a la llave Gracias A los dos Deis No tienes que preocuparte Claro Tengan cuidado Y para, este Bueno, los acompañará Alguien para, este Anotar sus travesías Por aquí Pepe Grillo Grillo Es mi nombre Pepe Grillo A su servicio Esperamos su Su regreso Por favor Ayuden al rey Me fui de por rato No bien Están bien Cabrón Era lo que iba a decir Justamente Gorge Jiminy ¿Tu mundo desapareció también? Genie Tu mundo desapareció también Fue terrible Me asusté Y como pueden ver Soy el único que Logró llegar hasta el castillo Ah, la vengan a Pepe Grillo ¿Goofy? Oh, claro Lo entiendo Sí, mientras vamos a otros mundos No podemos decir De dónde venimos Es para proteger El orden de los mundos El límite de los mundos Orden Claro El orden de los mundos Border O sea, el límite de los mundos No, creo que necesitaremos Nuevo atuendo Para irnos Algo así Una navesota Bastante chingona Diré yo Hola El pato Dona Al equipo de lanzamiento ¿Están listos? Son las ardillas ¿Cómo se llamaban? ¿Chit y Dale? No me acuerdo ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? El Donald ¿Qué pedo conmigo? Despegue Ese fue un clásico El De Goofy Ese estuvo bueno Ah, qué chido Y Zora Ah, qué pedo No puedo esperar Para Salir, será genial Se olvidó la palabra ¿Una tormenta? ¡Oh no! ¡La balsa! Zora, la cena está lista Baja Zora Zora salió por la ventana Hello Batman ¿Qué es eso? El oce de Riku Y el de Kairi Ok Ok Con la espada de madera Chinga su madre No mames, no les doy No les hago nada Vierga, güey Entonces mejor me he hecho correr ¿Voy a guardar? Ok ¿Puede? Sobrescribiendo información y ya Que no se ve qué hacer, güey O sea No les doy ¿Qué pedo? Riku ¿Dónde está Kairi? Pensaba que estaba contigo La puerta se ha abierto ¿Qué? La puerta se ha abierto, Zora Ahora podemos ir a otro mundo ¿Qué estás hablando? Tienes que encontrar a Kairi Kairi viene con nosotros Una vez damos un paso atrás No podemos ver a nuestros padres otra vez No hay vuelta Pero esta es nuestra única oportunidad No podemos dejar que el miedo nos detenga No tengo miedo a la oscuridad Tiene que ser mío Riku Ok Eso se parece el sueño ¿Qué pedo? Wow Mira esa llave es otra Papi La llave espada Llave espada Heapway Ok Ahora No puedo golpearlo No, no, no te colgues Ahora tengo más defensa Bien Soy un paladín Perfecto A lo Fire Emblem Va Entonces Ahí no más Ábranse la verga Ahí ¿Neclará por la balsa? Yo creo que sí No hay pedo 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 Eh ¿Qué? ¿La escalera? Pichino Madre culero Pichico Coolero Pero tengo que darle la vuelta ¿Verdad? No hay pedo Ok Ya le estoy agarrando la onda No son difíciles, para nada O sea, son castrosos Aquí solo me dan un punto de Experiencia Está chido, creo De punto en punto, voy a hacer lo que hace Ok No sé Creo que sí es buena idea regresar Voy a ir a la balsa, no sé No, aquí hay más Más sombrita No te caigas, pendejo Espera Espera, espera Creo que acabo de ver algo Ok, eso no estaba Aquí voy a pasar culero Déjenme, déjenme pasar culero Voy a ponerse así y piensas, órale Bueno, aquí hay más sombritas En la tierra y no les puedo pegar Lo que importa es llegar, creo Si la puerta se abrió Y yo tengo la llave Debo cerrarla, ¿no? Está drogada Fueron los hongos Uau Uau ¿Otra vez tú? Va culero Un tiro Vamos Vamos Estoy quitando el muerto Mejor que tuve O sea Ah, ¿por qué es lo que sin claves anteriores? Ay, cabrón Ok Esto sí está Cabrón, eh El mundo se acaba de destruir No, 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 no No se quiera pasar de verga Ok 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 Vamos Vamos Sé que puedo Sé que puedo Lo vincé una vez Ah, voy a vencerlo todas las veces que quiera Ok Y voy a ir, ¿no? Está poniendo muy heavy No veo, no veo, no veo Come on Jimmy ya comprobé que las bolitas verdes procuran vida Yeah Fuerza Más Verga Es una henkidama oscura Y el niño murió Y acaba el juego Y el niño murió y acaba el juego Las estrellas se van Vamos A quedarnos prisa Pueblo ¿De paso? Traverse ¿Dónde está esa llave? Tal vez La encontremos Cuando encontremos al león León es cogen ¿Eh? ¿Dónde? ¿Sabes? Ah, déjalo ¿Qué sabe qué? ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos Pluto O sea, eso estuvo confuso Como que dijo Este, el perro se va Ay, déjalo Y fue como de Órale Ok ¿Cómo llegué aquí? Oh, qué sueño Oh, qué sueño ¡Ah! ¡Esto no es un sueño! ¡Esto no es un sueño! Oh, ¿dónde estoy? Oh, rayos ¿Sabes dónde estamos? Eh, ¿tú sabes dónde estamos? Oh, ¡hey! ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No sé Esto es totalmente extraño Estoy en otro mundo ¿Qué pedo? Aquí sigo viendo nuevas caras Estos últimos días Un par extraño Estaba caminando hace un momento por aquí Dona de Goofy Hola ¿Quieres servicio? Ah Esas, este Esas velas Muggles A ver Que necesito magia para apagar esas velas ¿Qué pedo? No se abrirá Debe haber algún tipo de secreto Ok Creo que sí es una prostituta Oh, el que usa Lulu A ver Sí Los cupos Así se llaman Este Esta ciudad se divide en tres distritos Este es el primer distrito Ok Mail A ver Tienda Tienda Tienda